Bienvenidos a este acto de firma de declaración conjunta del presidente de la Junta de Castilla y León y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 sobre el convenio de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del mecanismo para la recuperación y resiliencia. Procedemos a la firma. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, doña Ione Belarra. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí estar hoy aquí y, en primer lugar, quería darle las gracias, como no puede ser de otra manera, a la Junta de Castilla y León y, muy especialmente, a su presidente, con el que he tenido la oportunidad de conversar hace unos minutos, y también, por supuesto, a la consejera de familia e igualdad de oportunidades, es un placer estar aquí hoy en Valladolid. Como ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, es un placer para mí firmar este convenio que nos va a poder permitir invertir los fondos europeos en Castilla y León para activar la economía de los cuidados. Este convenio es fruto de una cooperación imprescindible entre dos administraciones y representa para mí la mejor forma de hacer política, trabajar conjuntamente entre diferentes para garantizar los derechos de los castellanos y leoneses. Somos conscientes de que los proyectos que se van a financiar en el eje social que coordina el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 son especialmente importantes para Castilla y León, que tiene una demanda creciente de cuidados. Las personas mayores tienen derecho a recibir los mejores cuidados posibles y a permanecer en sus casas el máximo tiempo posible, como desean la mayor parte de ellos y ellas cuando hablamos con ellos. Y siempre con los apoyos necesarios para poder permanecer en sus casas con la dignidad necesaria. Para lograr esto vamos a desplegar todas las herramientas a nuestro alcance, con digitalización, con teleasistencia, con ecosistemas de inteligencia ambiental y, en definitiva, invirtiendo en conocimiento e innovación para que las tecnologías sirvan para cerrar brechas de desigualdad, para acercar personas y territorios y para garantizar derechos. Desplegar una agenda social tan ambiciosa exige conocer y atender las necesidades específicas de esta región. Por eso el Ministerio siempre ha tenido plena voluntad de dialogar con la Junta para acordar una serie de proyectos que sirvan para mejorar la vida del conjunto de la ciudadanía y especialmente de los castellanos y leoneses, y muy especialmente de las castellanas y leonesas. Digo esto porque soy plenamente consciente de lo que implica para muchas mujeres vivir en un contexto en el que las administraciones públicas no siempre se han hecho cargo de los cuidados, como os pasa especialmente en nuestro medio rural, no solo aquí sino en el conjunto de nuestro país. Cuando el Estado no llega, tienen que llegar ellas. Miles de mujeres rurales que con un trabajo muy duro y poco valorado se echan sobre sus espaldas el peso de sostener la vida en los pueblos en los que apenas hay servicios públicos. Con los proyectos que hoy firmamos, damos un paso decidido para impulsar en Castilla y León aquellos servicios llamados a constituir un sistema estatal de cuidados fuerte y robusto, porque cuidar no puede seguir siendo una tarea invisible, precaria y mal valorada. Pero además, la activación de la economía de los cuidados no es solo una cuestión de justicia, es también la mejor herramienta que tenemos para luchar contra la despoblación. El trabajo de cuidados es una tarea que no se puede deslocalizar, que debe realizarse en el mismo lugar en el que existe la necesidad. Por eso es una oportunidad para generar empleo de calidad y fijar población en comunidades como Castilla y León. Los proyectos sociales que vamos a firmar hoy aquí tienen dos pilares fundamentales. Por un lado, el refuerzo de lo público. Y por otro, el cambio de modelo en el sistema de cuidados. Vamos a transitar de un modelo residencial, que ha mostrado todos sus límites en este durísimo año y medio de pandemia, para pasar a uno de atención domiciliaria, en el que las personas puedan recibir los cuidados en sus casas cuando así lo deseen. Y para ejecutar estas inversiones, Castilla y León va a recibir 150 millones de euros entre el año 2021 y 2023, de los cuales 41 millones van a ser recibidos ya este año. En este convenio se contempla también toda una batería de inversiones orientadas a la creación, remodelación y equipamiento de centros residenciales. Y esto incluirá, por supuesto, la reconversión de centros para que tengan una función de plataforma de proximidad. Es decir, ayudarán a que las personas puedan seguir viviendo en sus casas y que aquellas que no puedan hacerlo encuentren un modelo lo más parecido a un hogar. También estos fondos incluyen dinero destinado a la adquisición y gestión de dispositivos de teleasistencia avanzada o para la transición digital de los servicios sociales y del tercer sector, fomentando sistemas que nos permiten prestar los sistemas con la más alta calidad. Y, por supuesto, todo ello se va a hacer con una mirada que creo que tiene que estar presente en todas las políticas públicas que lleva a cabo este Gobierno, que es tener en la cabeza a quienes viven en los núcleos más pequeños de población, a los que queremos acercar los servicios sociales, porque todas las personas, independientemente del municipio en el que viven, tienen derecho a haber garantizado su derecho al cuidado. Creo que, primero, con el escudo social y ahora con esta inversión estratégica de los fondos europeos que busca promover reformas estructurales en nuestro país, el Gobierno de España está demostrando que hay una manera diferente de gestionar las crisis económicas. Una que, en vez de recortar lo público, lo fortalece, que, en vez de eliminar derechos, los amplía. Y estamos comprobando que esta no es solo una forma más justa de gestionar las crisis económicas, sino que, además, es más eficaz económicamente. No solo importa tener recursos, sino también cómo se reparten esos recursos y cómo creamos con estos fondos una sociedad más fuerte y más resiliente para los retos que tenemos por delante. Por eso, la financiación por parte del Estado para la dependencia es, en 2021, la mayor de la historia que ha recibido nunca Castilla y León. Tanto el Ministerio de Derechos Sociales como la Junta de Castilla y León tenemos ahora otro gran reto por delante. Ejecutar con la mayor celeridad posible estos fondos europeos para reconstruir nuestro sistema de cuidados y avanzar en una reconstrucción que tiene que ser justa, que tiene que ser feminista y tiene que ser ecologista. Estoy convencida de que, en esta tarea, igual que nos hemos estado encontrando este año y medio, vamos a seguir encontrándonos el presidente y el Ministerio de Derechos Sociales. Muchas gracias. Toma la palabra a continuación el presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, Ione. También quiero agradecer la presencia de quienes aquí nos acompañan. Por supuesto, ya la consejera de Familia y la delegada de Gobierno de nuestra comunidad autónoma y el director general del INSERSO, que además es paisano y ejerce de ello. Yo creo que la firma de este acuerdo nos da la oportunidad de seguir avanzando en el diálogo y la colaboración de algo en lo que coincidimos todos, que es cuidar a las personas más vulnerables. Creo que es evidente, así se lo he expuesto a la ministra, que Castilla y León está y quiere seguir estando en la vanguardia de la protección de las personas más vulnerables y también de la gestión de los servicios sociales. Coincido plenamente en el compromiso de defender, por un lado, lo público, también, por supuesto, en el cuidado de las personas mayores y de las personas más vulnerables y en esa cohesión de género, esa cohesión social, esa cohesión territorial, esa cohesión sostenible que nos parece que identifica perfectamente lo que es la comunidad autónoma de Castilla y León y yo creo que a ello van a contribuir de manera importante los fondos europeos de recuperación y resiliencia que hoy ratificamos aquí y que valoramos positivamente. Saben ustedes que trabajamos en proyectos por importe de 152 millones de euros en tres años. Creo que el Estado autonómico y, sobre todo, el Estado autonómico después de la pandemia significa hablar cada día más entre el gobierno y las comunidades autónomas, también entre las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Y quiero poner en valor el trabajo de nuestros equipos, que se viene haciendo de manera cotidiana a lo largo de estos meses en los que estamos trabajando. Quiero poner en valor ese diálogo fluido entre tu ministerio y la Junta de Castilla y León y todo mi gobierno. Lo quiero agradecer, lo quiero poner en valor porque ese trabajo conjunto, ese consenso, esa equidad, me parece que debe ser el modelo a seguir de cara al futuro. Yo creo que, bueno, lo hemos dicho en nuestra intervención en privado y lo quiero decir aquí de manera pública, hay una buena relación entre los equipos, se conocen de antes y trabajan con mucha fluidez. Y creo que es importante que, igual que en otras ocasiones se dicen otras cuestiones que no son estas, creo que, por mi parte, es bueno destacar ese trabajo conjunto. Otro de los temas de los que hemos hablado es de la financiación de la dependencia. Todo el mundo sabe que Castilla y León no es que seamos la comunidad autónoma mejor valorada, sino que somos la única comunidad autónoma que obtiene la calificación de sobresaliente. Y ahí también hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho el ministerio por incrementar las ayudas con el plan de choque por la aportación estatal que marca la ley. Es verdad que nosotros también vamos a seguir aumentando nuestra aportación y que se ha incrementado ese porcentaje, aunque todavía nos queda tiempo y necesitamos recursos para llegar al porcentaje que marca la ley, pero hay que agradecer ese esfuerzo y ese empujón económico. Nosotros, desde mi Gobierno, vamos a seguir mejorando nuestra aportación para mejorar las prestaciones de dependencia. Voy a decir que hoy les puedo anunciar que vamos a incrementar, de cara al año que viene, un 4%, las prestaciones económicas de aquellas personas dependientes para compensar la subida del coste de la vida. Es decir que ese 4% irá para beneficiar a las 77.000 personas aproximadamente que en nuestra comunidad autónoma reciben esta ayuda de dependencia y para mantener, como digo, el nivel adquisitivo. Desde mi Gobierno, protegemos a las personas y especialmente a las personas más vulnerables. Esto es algo en lo que quiero hacer especial hincapié. Y también respecto de la situación de la subida a la Tarefa de la Luz, le he trasladado a la ministra, aunque no es estrictamente de su competencia, lo que estamos haciendo en nuestro ámbito. Ese paquete extraordinario para luchar contra la pobreza energética anunciamos hace unos días. Saben ustedes que, por un lado, vamos a incrementar nuestras aportaciones a aquellas personas que son vulnerables y que ya están identificadas. Son 45.000 familias, 130 euros por familia, unos 6 millones de euros de cara a las próximas fechas navideñas, el invierno que ya llama la puerta. Decir que se han empezado a pagar ya esta semana sin ningún trámite de solicitud y, sobre todo, solo tener en cuenta que deben tener la consideración de consumidor vulnerable severo, según los registros de la Junta de Castilla y León. En segundo lugar, hemos incrementado las aportaciones a las corporaciones locales. Ocho millones de euros, en principio, y si fueran necesarios, los incrementaríamos. Para que se puedan incrementar las ayudas de emergencia, teniendo en cuenta esta situación de pobreza energética. Yo creo que el objetivo también lo compartimos todos. Nadie va a carecer en este invierno de luz o calefacción por el aumento desmesurado de la tarifa de la luz. En tercer lugar, le he explicado también a la ministra que hemos firmado convenios con las principales eléctricas. Este año se incorporaba una de las que todavía no se había firmado el convenio con nosotros para que nadie se quede sin luz por falta de pago. Y, en cuarto lugar, le he pedido que traslade a su compañera de gobierno las aportaciones del Estado en relación con el bono térmico. Yo creo que es importante también la agilización de los fondos europeos para modernizar los servicios sociales con las nuevas tecnologías. El objetivo es, desde luego, proteger a las personas y teniendo en cuenta esa puesta en marcha de la teleasistencia avanzada en la que ya estamos trabajando desde hace meses por parte de la consejería. Por otro lado, hacer un esfuerzo en modernización de nuestros propios centros residenciales e incorporar la robotización, la domotización con sensores, con nuevos aparatos tecnológicos para hacer todavía más accesible y más humano los servicios sociales, la protección de las personas. De hecho, vamos a destinar, en colaboración con los fondos europeos que nos traslada el gobierno de España, 194 millones de euros hasta el año 2023. También hemos hablado de la conveniencia de que el ingreso mínimo vital y nuestra renta garantizada se coordinen. Hemos pedido, saben ustedes, de manera… Yo creo que fuimos de las primeras comunidades autónomas que reclamamos al presidente del gobierno que el ingreso mínimo vital lo gestionáramos las comunidades autónomas, la comunidad autónoma de Castilla y León. Vamos a estar pendientes y sí vamos a trabajar para que haya una perfecta coordinación entre el ingreso mínimo vital y la renta garantizada de la ciudadanía, orientándola en la inserción laboral y la inserción social que nos parece fundamental, crucial. Para ir concluyendo, desde mi gobierno tenemos claro que los servicios sociales son una prioridad. Los servicios sociales son para nosotros el objetivo de cuidar a aquellas personas que más lo necesitan y, sobre todo, como decía muy bien la ministra, proteger a todas las personas vivan donde vivan. Y en esta comunidad tan grande en superficie y tan dispersa en su población es fundamental hacer ese esfuerzo en los grandes servicios públicos, la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios sociales. Fíjese, en la Consejería de Familia y Agualdad de Oportunidades, en los presupuestos que se están tramitando de cara al año que viene, tiene la cantidad más grande de toda la historia de nuestra comunidad autónoma. Son 1.216 millones de euros, un 12% más que el año pasado, que ya a su vez había sido importante el incremento. Queremos atender a más personas, queremos atender a esas personas con mejores prestaciones y estoy convencido de que de la colaboración entre las administraciones públicas saldrá, desde luego, un resultado óptimo para avanzar más y mejor en ese cuidado a las personas. Por mi parte, agradecer una vez más a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Los presupuestos de este año de la Junta de Castilla y León se han hecho cumpliendo también esos objetivos marcados en la Agenda 2030. Y, bueno, pues a tu disposición, ministra, y sobre todo también agradecer el trabajo conjunto de nuestros equipos. A partir de ahora, de este momento, se abre un turno de preguntas para los periodistas que así lo deseen. Yo quería preguntar a la ministra por otro asunto, en este caso por la reforma de las pensiones. Precisamente hablaba de los fondos europeos, Bruselas impone esa rebaja en las pensiones para recibirlos. ¿Cómo valora usted eso? Si va a aceptar desde Unidas Podemos esa imposición y cómo van las negociaciones tanto con el Partido Socialista como con los agentes sociales. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Simplemente trasladar las palabras del propio ministro de Inclusión ayer a lo largo de todo el día negando rotundamente que esta sea una exigencia de Europa. Simplemente esto es una falsedad, no es cierto, y esta medida no está incluida ni en el acuerdo de gobierno ni tampoco en el pacto de Toledo. Y, por supuesto, creo que la posición de Unidas Podemos es de sobra conocida. Creo que estamos en un momento en el que se exige del gobierno de España ofrecer certezas y seguridad a la gente. Desde luego yo estoy comprometida con eso. Es importante que además le ofrezcamos certezas a los y las pensionistas que no solo se han esforzado a lo largo de toda su vida para poder tener un descanso tranquilo, sino que además han vivido un año y medio especialmente difícil en el caso de las personas mayores que han tenido que protegerse más que nadie de la COVID-19. Por tanto, trasladarles a todas esas personas una posición que es de sobra conocida, que es que Unidas Podemos no va a aceptar ningún recorte en pensiones, ni presentes ni futuras. Es una posición que hemos mantenido a lo largo de todo el tiempo y que es, yo creo, segura y cierta. Sí, yo le quería preguntar a la señora ministra aquí. No sé si se sabe, imagino que sí, en Castilla y León durante el pico de la pandemia no se derivó a ancianos de residencias a centros sanitarios. No sé cómo valorar esto. Y luego, por otro lado, también tanto el Partido Popular como Ciudadanos aquí en Castilla y León en una futura comisión de investigación, quieren que participe el señor Pablo Iglesias, su predecesor, porque ellos consideran que es el responsable o era el responsable único de lo que sucedió en las residencias. Esa valoración. Y al señor Mañueco le quería preguntar si han podido discutir sobre la futura ley de vivienda que usted calificó como intervencionista. Gracias. Pues le voy a decir dos cosas. No hemos hablado de la ley de vivienda y es incorrecta la afirmación que usted ha hecho, porque las personas mayores durante todo el momento de la pandemia se trasladaron a los centros hospitalarios y también se le dio los cuidados médicos que en cada momento los profesionales de la sanidad consideraban conveniente. Por tanto, eso no es correcto, la reflexión que usted da por cierta. Y respecto a la vivienda, pues ya le he dicho que no hemos hablado de ella. Gracias por la pregunta. Yo creo que estamos en un momento en el que todos los avances que se puedan hacer en transparencia, en ajuste de datos, en conocer en profundidad qué fue lo que falló durante lo peor de la gestión de la pandemia, para que podamos aprender para el futuro y tomar las decisiones adecuadas en términos de refuerzo de lo público y en términos, como estamos presentando hoy, de transformar nuestro sistema de cuidados para que las personas mayores dejen de estar atendidas tanto en el sector residencial y puedan permanecer en sus casas el máximo tiempo posible, que es lo que nos traslada a la gente mayor que quiere, yo creo que ahí todos los pasos que podamos dar en transparencia y en que se conozca lo que pasó para poder aprender, es una buena noticia. Por tanto, yo voy a saludar todas las iniciativas, ya sean parlamentarias o gubernamentales, que puedan avanzar en ese sentido y, por supuesto, nosotras abiertas a dar a conocer el trabajo que hicimos desde el Ministerio de Derechos Sociales, antes vicepresidencia, porque creo que pusimos lo mejor de nosotras mismas en tratar de abordar una situación que a todas luces era inesperada y que fue enormemente difícil y dolorosa de gestionar. Buenos días. Le quería preguntar a la ministra por la votación de ayer en el Congreso de los magistrados del Constitucional, en concreto por la elección de Enrique Arnaldo. Le quería preguntar, hubo algún diputado de Unidas Podemos que se saltó la disciplina de voto. Le quería preguntar qué opinión le merece esto, si considera que debería haber algún tipo de sanción a esas personas y qué le parece esta figura, la figura de Enrique Arnaldo como magistrado del Constitucional. Gracias. Bueno, yo creo que quien debe responder ante la ciudadanía es quien propone al candidato. Yo estoy muy satisfecha de las propuestas que se hicieron por parte del Gobierno de coalición. Por primera vez va a haber juristas de un enorme prestigio, incluido personas que luchan contra la impunidad franquista en ese órgano. Yo creo que eso es una buena noticia. Y, desde luego, creo que la valoración de las medidas que se tienen que tomar la tiene que hacer el grupo parlamentario. Y yo creo que la mayor parte del grupo parlamentario cumplió con el acuerdo. Y ahora, que yo creo que es lo más importante y donde hay que poner el foco, lo que está pendiente es seguir renovando el Poder Judicial, renovar el Consejo General del Poder Judicial para asegurar que cumplimos con la Constitución. Yo creo que ese es el camino que se comenzó ayer, cumplir con la Constitución y renovar todos los órganos del Estado de Derecho y, especialmente, el Poder Judicial, que lleva dos años y medio con el mandato caducado. Y en esa tarea tan importante para la salud de nuestra democracia nos vais a encontrar siempre. Presidente, ¿nos puede ampliar un poco eso que ha anunciado de que se va a incrementar un 4% las prestaciones económicas a la gente con dependencia? Teniendo en cuenta que hoy hemos conocido el dato del IPC y ha subido un seis y pico en Castilla y León. No sé si es suficiente ese 4%. Y, en todo caso, ¿cómo se va a articular? Gracias. Pues, mire, se va a incrementar a partir del 1 de enero. No se necesita ningún tipo de documentación, porque tenemos identificadas las personas, que son 77.000, en torno a 77.000 personas. Y lo que intentamos es, lógicamente, paliar la situación del coste de la vida, sobre todo la tarifa de la luz, y que serán perfectamente compatibles con otras ayudas que puedan recibirse por otras vías, como las que he hablado de la pobreza energética. Por tanto, y como resumen, a todas las personas ya identificadas, personas dependientes a las 77.000 que tenemos en Castilla y León, lo recibirán a partir del 1 de enero, sin ningún tipo de trámite ni solicitud. Nosotros se lo ingresaremos directamente en la nómina del mes de enero. Yo quería preguntarle a la ministra, al hilo de lo que ha dicho el presidente, el tema del ingreso mínimo vital, hasta qué punto podría llegarse a esa gestión que solicita la comunidad de Castilla y León, como han hecho otras comunidades autónomas. Y otra petición que se hace también al hilo de ese ingreso mínimo vital es que conlleve la inserción laboral de quien ahora lo perciba. Si esa cláusula va a ser también obligatoria, como ocurre, por ejemplo, en Castilla y León, en la renta garantizada de ciudadanía. Gracias por las preguntas. Yo quiero poner en valor, en primer lugar, el haber sido capaces, como Gobierno de España, de poner en marcha una medida como el ingreso mínimo vital, que tiene carácter estructural, en un tiempo récord. Con eso, con esa premisa, el haber sido capaces de generar un nuevo derecho social en la peor crisis sanitaria, económica y social que ha vivido nuestro país en las últimas décadas, yo creo que es evidente, y lo hemos dicho muchísimas veces, que por la celeridad con la que tuvimos que poner en marcha la medida, quedan muchas cosas por hacer. Y así lo estamos enfocando desde el equipo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Hace poco tuve la oportunidad de presentar conjuntamente con el ministro de Inclusión una serie de enmiendas que van a incorporar los grupos parlamentarios en la tramitación parlamentaria para que cada vez más gente se pueda incorporar al ingreso mínimo vital, para que los jóvenes tengan más facilidad para incorporarse también a ese ingreso. Pero yo creo que la medida más interesante de esas enmiendas que comentamos es, sin duda, el luchar de manera efectiva contra la pobreza infantil y que las familias que tienen niños y niñas a cargo reciban un incremento. Yo creo que esa medida, sin duda, nos va a ayudar a luchar contra unas tasas de pobreza infantil que son inasumibles para una democracia. Y con ese objetivo, con este talante, es como vamos a seguir trabajando de aquí en adelante, dialogando con las comunidades autónomas, dialogando con el conjunto de territorios y viendo qué capacidad tiene cada una de las regiones de nuestro país para poder ir asumiendo cada vez cotas de gestión más altas. Desde luego, a este ministerio lo van a encontrar siempre trabajando conjuntamente con las comunidades autónomas y dialogando para dar la salida más eficaz, que es lo más importante al final, que las políticas públicas funcionen, en este caso, el ingreso mínimo vital. Y respecto a la segunda pregunta, precisamente en la segunda fase, la fase de despliegue del ingreso mínimo vital que está pendiente ahora, tiene que ver con esos itinerarios de inserción laboral, que desde luego yo creo que es importante que lo enfoquemos desde una lógica de acompañar a las personas que están en esta situación. Recordemos que las personas que reciben el ingreso mínimo vital son las que están en situación de mayor pobreza severa o de riesgo de pobreza y exclusión en nuestro país. Es decir, la gente que está en la situación más dramática y a la que esta crisis económica le ha golpeado con mayor dureza. Por tanto, yo creo que no se trata de imponer, sino que se trata de acompañar. Y precisamente en ese acompañamiento, para que estas personas normalicen sus vidas, puedan acceder al mercado laboral, puedan acceder a los mismos derechos que el conjunto de la ciudadanía, por supuesto, uno de nuestros focos es que en esta segunda fase las personas se desarrollen en itinerarios formativos laborales que les permitan incorporarse y normalizar sus vidas en el mercado laboral. Sí, buenos días. Yo quería preguntar la opinión del presidente de la Junta. Antes hablábamos de las pensiones. Quería saber también su opinión sobre este debate. Y también quería plantearle sobre el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno central, Esquerra Republicana y el PNV para que los interinos de más de cinco años pasen a ser fijos sin opositar y sin concursos de mérito. Muchas gracias. Bueno, respecto a la segunda cuestión, tengo que decir que es un tema que estará sometido probablemente a revisión constitucional. Nosotros estamos ahora mismo trabajando con los representantes sindicales para darles precisamente un proceso de estabilidad para que esas cotas y cuotas de interinidad que hay en nuestra administración pública se vayan reduciendo. Y estamos negociando y pactando la forma. Bueno, nosotros ya en su día aprobamos una ley que fue recurrida al Tribunal Constitucional respecto del ámbito sanitario, la famosa ley de la transitoria cuarta, en la que se nos dijo por parte del Tribunal Constitucional que una ley y por una sola vez. Por tanto, en nuestra situación estamos constreñidos con estas reflexiones del Tribunal Constitucional, pero estaremos pendientes, por un lado, a lo que se determine por parte del Congreso de los Diputados y, por otro lado, de nuestra propia negociación con los representantes sindicales. Respecto del tema de las pensiones, mire, yo lo que tengo que decir es que es una cuestión especialmente sensible y que preocupa a todo el mundo, preocupa a todas las personas, a las que son pensionistas y a quienes lo seremos en el futuro. Y, por tanto, se tiene que conseguir un consenso, el máximo consenso dentro del diálogo social y dentro del diálogo del Pacto de Toledo. Por eso, a mí me preocupan estos momentos que se traslade a la opinión pública situaciones de incertidumbre, situaciones de confusión, incluso situaciones en las que a veces se da la sensación de que no se traslada una imagen de eficacia. Yo creo que la población en general lo que necesitamos son certidumbres y eso nos está produciendo en estos momentos. Sí, Ayone Pelarra, por favor, a ver si nos podía comentar cómo valora el encuentro de Mañana en Valencia organizado por iniciativa con Yolanda Díaz, Oltra, Colau y otras personas en las que usted no va a estar. No sé si considera, como se ha comentado, que puede ser el germen de esa plataforma política que anuncia Yolanda Díaz. Bueno, yo como ha dicho en varias ocasiones también la vicepresidenta, creo que este es un acto más, como tantos otros que organizan los partidos políticos, en este caso Compromís. Y desde luego yo solo puedo saludar que las fuerzas progresistas se encuentren, debatan, dialoguen sobre todos los retos que tiene pendientes nuestro país, que son muchísimos en esta reconstrucción que tenemos que afrontar ahora después de la peor de la pandemia. Así que, plena normalidad y, como digo, como tantos otros actos que celebran los partidos de manera interna. Gracias. 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 Gracias.